La casa de Don Leonel, historia basada en la experiencia de Valentín, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Me gusta escuchar historias en donde la familia hace de todo para mantenerse unida. Los que tuvieron la suerte de nacer en un hogar respetuoso son muy afortunados. Mis padres nunca nos han dado la espalda pero sí tuvieron que sufrir el desprecio de mis abuelos. Ellos son gente humilde. En el caso específico de mi padre nació en una casa hecha de caña y láminas para taparse de las inclemencias del tiempo. El sustento de mi familia era vender leche de una vaca que tenían. No ganaba mucho en realidad pero lo suficiente para poner pan en la mesa. Mis abuelos fueron los que le dieron las casas de caña porque mis tíos, hermanos de mi papá, estuvieron mandando dinero de Estados Unidos para que construyeran una casa de tabiques de cemento. Desgraciadamente tanto mi padre como mi abuelo son de carácter fuerte y orgulloso. Además son de mecha corta que quiere decir que no aguantan cosas que no les gustan. Se ofenden con facilidad pues. El caso es que mi abuelo hizo ciertos comentarios acerca de mi mamá. Dijo que era una mujer floja que tenía la casa sucia y tampoco lamentaba bien a la vaca. Mi abuelo fue muy injusto en tratar de esa manera a mi madre. Si la vaca estaban los huesos fue porque no era época de lluvia y no había mucho para pastar. En realidad fueron momentos difíciles para mi familia. Yo tenía en ese entonces 11 años y era hijo único. Mi papá le reclamó al abuelo sus groserías y se hicieron de palabras. Es más, hasta llegaron a los golpes. El abuelo terminó por correrlos de la casa de caña dejándolos en la calle. Literalmente pasamos la noche en una choza improvisada que hizo mi papá con hojas de palma y ramas secas. Nos urgía encontrar un lugar para vivir pero ¿cómo hacerlo? No teníamos dinero para comprar terrenos y mucho menos una casa. Estábamos sentados alrededor de una fogata tomando un poco de café. Mi papá se relamía los labios una y otra vez pero no porque el café estuviera muy sabroso. Siempre hacía eso cuando tenía un plan entre manos el ojo de un rato finalmente habló. Le he estado dando vueltas y no hay de otra vieja. Me voy a llevar al chamaco para que acampe conmigo esta noche en los venados. En cuanto mi madre escuchó ese nombre se le cayó el pocillo de las manos. Estás loco. No vayan. Eso es tentar al diablo. Mi mamá tenía razón. En las orillas de nuestro pueblo había un terreno muy grande con una casa hecha de adobe y piedras. Y el terreno según contaba la gente era muy bueno para la siembra de frijol y maíz. Por increíble que pudiera resultar tanto la casa como el terreno estaban abandonados. El antiguo dueño de todo eso era un señor de nombre Leonel. Todos decían que era un brujo. Solo pocas personas se metían con él porque no era de los que ayudaba a los demás. Leonel se hizo de sus terrenos a base de matar a los antiguos dueños a machetazos. Cada pueblo tiene sus costumbres. En el mío esta es una de las que más me horrorizó. Si quieres un terreno que no tiene escritura, estás el de él matando al dueño. No hay más. Lo único que impide que se maten unos a otros es el profundo sentimiento católico y el amor incondicional a la Virgen de Guadalupe. Leonel había muerto de una enfermedad que lo dejó en los huesos. Literalmente le chupó la vida. Los más cercanos al terreno dicen que ese es el precio que tuvo que pagar por haber recibido tantos favores del diablo. Otros creen que simplemente murió de viejo y nada más. Estos últimos fueron los que se animaron a evitar la casa pero ninguno duraba ahí más de tres días. Uno de estos señores es amigo de mi padre. Se llama Don Raúl y él nos dijo que la primera noche que pasó en la casa escuchó que le tocaban las ventanas con insistencia. Se levantó del petate para ver de qué se trataba y miró un montón de sombras con los ojos redondos y amarillos. Estaban pegadas a los vidrios y unos se reían y otros tocaban las ventanas con las palmas de las manos. Fue tanto el susto que salió corriendo sin llevarse sus cosas. Así cada uno de los que intentó apoderarse de las tierras contaba algo distinto. Pero siempre todo era muy aterrador. Otro dijo que cuando se puso a arar el terreno para sembrar maíz se encontró un ojo humano a medio de una piedra. No estaba sobre la roca sino más bien en un agujero. Lo más espantoso es que parpadeaba y seguía los movimientos del anciano. Al final todos decidieron dejar por la paz ese maldito sitio. Pero nosotros no teníamos a dónde más ir y mi mamá no tenía ningún pariente vivo que nos ayudara. Fue la desesperación de no tener un techo sobre nuestras cabezas las que orilló mi padre a tomar esa decisión. Cuando terminamos de tomar el café mi papá le pidió a mi mamá que no fuera a salir del refugio por nada del mundo y que al día siguiente íbamos a llegar por ella. La idea era comprobar en primer lugar que él estuviera vacío. Lo segundo era transmitir las habladurías y ver con nuestros propios ojos si era verdad que espantaban. Agarramos un machete y nos fuimos caminando entre el pastizal. La luz de la luna no iluminaba como cuando estaba llena pero de todos modos nos dejaba ver lo suficiente para no tropezarnos. La pesadeza en el aire se sentía cuando nos íbamos acercando a la propiedad del difunto Leonel. Yo no percibía nada raro la entrada. Solamente era una casa vacía al pie del monte. Mira, no hay que fiarnos. No vamos a entrar a la casa como lo hicieron los demás porque mira cómo les fue. Vamos a quedarnos en este árbol y ahí vamos a vigilar toda la noche. ¿Qué más podía decirle? Aunque tuviera sueño iba a acompañar a mi padre en lo que me mandara. Nos subimos lo más alto que alcanzamos y vigilamos la casa y el terreno. En ese tiempo yo no tenía reloj y ni siquiera me pasaba por la mente que existieran teléfonos. Uno cuando nace en el campo aprende a calcular la hora por la cantidad de frío y por el andar de la luna en el cielo. Por eso yo creo que eran las dos de la madrugada cuando escuché unas pesadas. Le di un codazo a mi papá pero él ya estaba en alerta. Los pasos se movían lentamente por el pastizal. Lo que vi es algo que todavía me pone los pelos de punta. No sé si me crean, pero yo sé que fue cierto. Tanto me impresionó que estoy seguro que este recuerdo va a ser lo último que voy a ver cuando me muera. Poco a poco se fue distinguiendo una figura que venía de la casa hacia donde estaba el árbol. La criatura medía dos metros más o menos. Tenía el cuerpo muy ancho y al principio creí que era un hombre musculoso pero no. Esa cosa no era un ser humano. Su cuerpo estaba cubierto de pelo y su cabeza parecía el cráneo en descomposición de un borrego. Pero no uno de campo sino más bien uno de la montaña porque tenía los cuernos enroscados. Un montón de moscas zumbaban a su alrededor atraídos por la peltilencia que salían de él. Entre más se acercaba a nosotros la peste y el miedo se hacían insoportables. La poca luz de la luna nos dejó ver que su pelaje era de color gris y también que la cabeza de borrego tenía los ojos altones y muy poca piel. No había nada debajo. Lo que quiero decir con esto es que no era un hombre loco que se había puesto el cráneo como máscara. No había nada debajo tal cual. Podíamos ver a través de sus huesos pero se movía como una criatura viva. Otra cosa que observé es que iba cargando un animal muerto. Era un perro pastor alemán y el pobre animal ya no llevaba las patas delanteras. Tenía una enorme cortada desde el cuello hasta la cola partiéndola en dos. Lo pude ver bien porque este ser infernal lo llevaba panza arriba. Las tripas del pobre perro también brillaban como la luz de la luna. Justamente esta cosa se sentó unos metros del árbol para comerse al perro. Mis ojos no pudieron despegarse de esa cosa desde que salió de la casa y luego se quedó ahí sentado para alimentarse. Solo entonces vi a mi papá y nunca lo había notado de esa manera. Hay hombres de campo que gracias a las complicaciones de esta vida no se dejan impresionar tan fácilmente. Mi padre es uno de ellos. Pero esa noche se le desfiguró la cara por el horror que había visto. Hasta me dio la impresión de que le costaba trabajo respirar. No estoy seguro si esto que vivimos era un demonio, un fantasma, un agual o la muerte. No lo supe entonces y ahora tampoco. Pero esta criatura estuvo dos horas comiéndose al perro hasta que lo dejó en los huesos. Luego se levantó y volvió a la casa. Por supuesto que mi instinto me decía que me fuera de ahí corriendo lo más rápido posible. Pero mi papá me ordenó de que no nos moviéramos hasta que saliera el sol. Según él, estas criaturas obtienen fuerza con la oscuridad. Pero en el día están indefensos por el ojo de Dios que es el sol. En cuanto empezó a clarear y todo estuvo húmedo por el sereno nos bajamos del árbol. Regresamos al refugio de Palma sin decir una sola palabra. Mi mamá nos estaba esperando, preocupada y dijo que había estado toda la noche rezando porque tenía un mal presentimiento. Mi padre y yo le contamos lo que vimos y decidimos no volver a acercarnos a ese terreno maldito. Lo que pasó después fue que mi papá le pidió prestado a un amigo suyo y nos fuimos a calar suerte a la capital. Para esto estoy hablando de Morelia, Michoacán. Yo creo que la virgen se pedó de nosotros. Ese mismo día mi padre encontró chamba y nos pudimos quedar en un edificio donde la renta no era muy cara. No volvimos a regresar al pueblo hasta muchos años después cuando fallecieron los abuelos. Mi papá y yo no volvimos a hablar sobre lo que pasó en la casa de Don Leonel. Siempre me ha dado miedo contarlo y no porque crean que estoy loco. Eso es lo que menos me importa. Me da más miedo tener que recordar lo que vi. En mi cuerpo y mente regresa la sensación el de esa noche. El olor a muerto y el crujer de dientes cuando se metía las costillas del perro pastor alemán al hocico. Sé que esta imagen se va a quedar conmigo para siempre. Y quién sabe, como dije, tal vez cuando muera voy a volver a encontrarme con este demonio. Mi papá tampoco ha dicho nada y nunca le pregunté por qué y supongo que es por lo mismo que yo. Mis padres continúan vivos hasta el día de hoy aunque ya son bastante mayores. Con la muerte de los abuelos tuvimos que ir a su entierro en mi pueblo natal. Preguntamos por la casa abandonada y ahí sigue sin dueño y supongo que así va a seguir. Hay cosas que es mejor dejarlas como están y no moverlas. No sé exactamente qué pasa en ese sitio y por qué tantas personas han visto cosas tan horribles. Quizás el brujo abrió un portal que es una entrada al infierno a otra dimensión. No sé y prefiero no investigar más. Tuve el deseo de compartir esto con ustedes en agradecimiento a las personas que también han mandado sus experiencias. Quiso unirme a ellos para demostrar que no están solos. Que hay más personas que han tenido encuentro con este tipo de seres que podríamos pensar únicamente existen en las pesadillas. Gracias por escuchar esta historia. Y si tú tienes un relato parecido o particular que nos quieras compartir, puedes hacerlo enviándolo a contacto arroba relatosdohorror.com. Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.